Hola mi amigo, mira, últimamente se oye mucho hablar de discipulado. El otro día estuve en una iglesia y el pastor me dice, aquí ya nadie es miembro, aquí todos son discípulos. El problema es, ¿qué cosa es ser un discípulo? Muchos creen que el programa de discipulado funciona en una iglesia, en una iglesia cuando un hermano más experiente acompaña en la caminata cristiana a un hermano menos experiente, que eso es discipulado. Bueno, de cierta manera puede ser, pero vamos a ir al tiempo de los discípulos para ver lo que era un discípulo. Un discípulo era aquel que andaba con Jesús, que caminaba con Él, solo que los discípulos, Mateo, Pedro, Juan, ellos caminaban con Jesús cuerpo a cuerpo, físicamente, ellos podían verlo, ellos podían tocarlo. Recuerda que Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesucristo. Por eso los discípulos tuvieron un privilegio que nadie tiene. Pero dime una cosa, la Biblia no dice que Enoch también anduvo con Dios, pero no lo vio, no lo tocó, no lo escuchó visiblemente, audiblemente. David no caminó con Dios. La Biblia dice que él, David dijo, andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Noé anduvo con Dios. Entonces, ¿cómo ellos anduvieron con Dios? No físicamente como los discípulos, sino por la fe. Hoy también nosotros podemos andar con Dios todos los días. Disípulo es aquel que camina con Jesús. Ese es el discípulo de Jesús. Pero hoy día caminamos por la fe a través de tres disciplinas. ¿Cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios. Ahí Jesús me habla a través de su palabra. A través de la oración, yo hablo con Jesús. Y a través del trabajo misionero, cuando tú te levantas, cuando sales a buscar a una persona para traerla a Jesucristo, tú y Jesús están caminando juntos en esa misión. Entonces, estás practicando el discipulado. No existe discipulado en una iglesia donde cada miembro no esté haciendo las tres cosas. Primero, estudiando la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la palabra. Segundo, orar todos los días, aunque no tengas ganas de orar. Y tercero, buscar una persona. Propositadamente, acercarte a esa persona y traerla al Señor Jesucristo. Este es el plan de Dios para tu vida. Por eso, cuando Jesucristo se fue al cielo, reunió a sus discípulos y les dio la orden. Id por todo el mundo y haced discípulos. O sea, busquen personas y enséñenles a estudiar la palabra de Dios, a orar todos los días y a ser otros discípulos. Que Dios te bendiga y que tú te transformes en un discípulo en las manos del Señor Jesús.